¿Sí? Bien, segundo punto. ¿Emos siete emociones buenas o malas? A ver, señores, vamos a suponer que fueran malas. El miedo, vamos a suponer que es mala. Si fuera mala, usted estaría muerto, yo estaría muerto y no existiríamos nadie. ¿Por qué? En la época de las cavernas, si aparece un tigre viento de sable a un cavernícola y no tuviera miedo, se hubiera comido el tigre porque ya estuviera muerto. Pero, igual a nosotros, hoy por hoy, emoción, miedo. Emoción, miedo, digamos, ¿no? Caramba, si no tenemos miedo, de pronto hay un terremoto o se escucha un tiroteo en la calle y yo estoy caminando, no tengo miedo, pues. Te cae un tiro o se te cae el techo. Entonces, no existe emociones buenas y malas. Existen emociones no deseadas. Nadie desea estar triste. Nadie desea tener cólera. Nadie tiene ese sentimiento de culpa. Sin embargo, las emociones son naturales, sí, y hay emociones no deseadas. Curioso, las emociones no deseadas también a usted lo pueden motivar. Por ejemplo, capaz usted no asciende, capaz usted no ingresa a una universidad, a un posgrado, a una maestría, no aprobó el examen. Primero, viene el paquete de emociones. Pucha, qué pena, me esforcé, qué bronca. El profe me mató con esa pregunta. Y la emoción está ahí. Pero después digo, no, caramba, cólera. En el siguiente examen me voy a romper el alma, voy a sacarme el ancho. O sea, me voy a matar. La cólera, usted lo está utilizando para vivir. Entonces, no existen emociones buenas o malas. Sencillamente existen emociones no deseadas, emociones deseadas. Todo el mundo quiere estar alegre y todo el mundo quiere ser feliz, como decía nuestro amigo Aristóteles, ¿no? El fin supremo del ser humano, la felicidad. Las emociones no deseadas principalmente son cuatro. Asco, cólera o furia, miedo y tristeza. Ahora, les cuento. ¿Cómo usted detecta esas emociones? ¿Cuáles son las preguntas presentes en las emociones? Primero, acá le voy a contar y voy a hablar despacio para que usted, si tiene para anotarlo, anótelo. O en todo caso, grábelo en su mente o vea usted la manera de tener en claro las preguntas que son orígenes de las emociones. Si usted es jefe, puede hacer estas preguntas. Si usted es papá, puede hacer estas preguntas. Si usted es esposo, quiere saber, puede usted tener estos criterios. Las preguntas son mucho más. Disculpen, me he equivocado con la palabra de preguntas. Criterios. Cada criterio tiene muchas preguntas. Por ejemplo, ¿no? Para encontrar el origen de la tristeza. ¿Cuáles son los criterios? Algo malo ha pasado. Por eso que la gente está triste. Segundo criterio. Algo perdido se perdió. Algo querido se perdió. Perdió el lapicero de su papá que había, se le entregó cuando usted estaba en el colegio y su papá, bueno, falleció y algo querido se perdió, ¿no? Una posibilidad se cerró. Caramba, quería ascender, no pude. Quería dictar tal cosa, no pude. Quería hacer tal cosa, no pude. Quería viajar, no pude. Entonces, las tres son tres orígenes. Algo malo pasó. Algo querido se perdió. Y una posibilidad se cerró. A partir de ahí, usted puede hacer las preguntas que quiera. Por ejemplo, lo más fácil. ¿Qué malo pasó? Te puede contestar. Mira que este, qué sé yo, desgraciado. Esta mujer me contestó mal. Este, yo soy gerente. Como me va a gritar, me va a contestar mal. O mi esposo me gritó, no me dijo caso. Ahí vienen más preguntas. Es justamente el proceso de coaching, ¿no? Vienen del coaching, más preguntas. ¿Qué puedes hacer para que en la siguiente reunión no suceda eso? ¿O qué cosas sí tú puedes controlar? Son preguntas. Pero la pregunta, el criterio base es algo malo pasó, algo querido se perdió y una posibilidad se cerró. Miedo, que es la emoción más presente normalmente en la situación de crisis. El miedo es porque algo malo puede pasar. Así es fácil. Por ejemplo, puede pasar que tú defraudas a tu pareja porque postulaste y no ascendiste. O algo malo puede pasar porque de repente, ahora estás con miedo con el tema, pues, con la famosa cuarentena. Y hay empresas que están pensando de repente hasta ya no trabajan con la misma cantidad de personas. Entonces, hay algo malo que puede pasar y ahí viene el miedo. Segundo, algo querido está en riesgo. Caramba, si no tengo trabajo, ¿qué pasa con mi familia, no? O hay una amenaza porque hay un cierre de posibilidades. Las posibilidades de repente, usted pensaba de repente pedir un aumento del suelo, chao, ya está, ya fue, ya no. Entonces, el miedo se origina por algo malo puede pasar. Pueden ser mucho más criterios. Estoy poniendo lo más importante, ¿no? Algo malo puede pasar, algo querido está en riesgo o hay un cierre de posibilidades. En el caso del enojo, hay dos. Algo malo pasó y no ha debido pasar. Por ejemplo, tú dijiste a tu hijo de que llega a las 10 de la noche. Llegó a las 12. Dijiste que no tome. Llegó en una tremenda, pues, se metió un balde de alcohol. Entonces, algo malo pasó que no ha debido pasar. Obviamente viene el enojo, ¿no? Hay una transgresión de un límite que no ha debido darse. Tú eres gerente, tú eres muy correcto, muy educado. Después, señor, señor, te contesta. Caramba, usted me tiene aburrido. Hay un límite que usted piensa que no ha debido trasgredir. Siempre lo ha segredido, ¿sí? Sentimiento de culpa, la emoción de culpa, perdón. Es un enojo con usted mismo. Y acá solamente con un punto adicional, en algún momento, en los cursos de felicidad, hay 52 metros para ser feliz. Uno de los 52 es perdónese por ser humano. El tema del enojo por sí mismo, a veces uno dice, yo soy exigente conmigo y todo tiene bronca. Caramba, ¿por qué no logré el ascenso? Caramba, caramba, el famoso caramba por todo. Entonces, un criterio que origina enojo es, la culpa es el enojo con su usted mismo. Otro es que usted dice algo, usted ha hecho algo que no ha debido haber hecho. Por ahí esas cositas que de repente, ahí se la gente del sector público se comenta como broma. Y dice, profesor, tenía un paquetazo de documentos. Entonces, como a mí me controlan por documentos realizados, ¿qué cosa dice? Agarré la mitad del paquete, pum, lo enterré. Y resulta, pues, que me olvidé que enterré el paquete. Entonces, viene mi jefe, me mira que tengo poco, ah, ha hecho mucho trabajo, qué bien. Pero lo tiene enterrado. Y después, tiene 7 metros de culpo porque hay problemas mayores, o hay un pedido importante o hay una resolución importante que está enterrada, ¿no? Entonces, dice algo que no ha debido hacer. El tercer criterio de las culpas es, se transcribió un límite y provocó consecuencias no deseadas. Y acá el mismo ejemplo de la gente dice, profesor, me dice, yo tuve una situación extra matrimonial. Y todavía tengo sentimiento de culpa porque eso le generó problemas en su familia, problemas con su esposa, con su hijo, con todo el mundo, ¿no? Entonces, hay que tener perdón por ser humano también, que es uno de los 50 criterios para tener sentimiento de culpa. Y ahí viene el concepto del perdón. Ahí, señores, podemos hablar un montón, ¿no? Una anécdota chiquitita. En un curso que hice en Buenos Aires, yo en este momento estoy transmitiendo de la Argentina, primer día, la gente se la pasó llorando, me incluyo. Segundo día, la gente se la pasó llorando, casi las 8 horas. Tercer día, un compañero levanta la mano y dice, profe, disculpe, disculpame, profe, ya estamos en un curso, tenemos que ver el tema de emociones, pero primer día estamos llorando como locos, y dice, basta, por favor. Mi esposo me dijo, che, ¿para qué se va a hacer ese curso? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a hacer? Segundo día, todo el mundo llorando, profe, por favor. Ya no doy más, no tengo más lágrimas. En este tercer día, puede, por favor, hacer las cosas más suaves. ¿Qué dijo el instructor? Primer día, les he hecho la presentación del curso. Segundo día, he hecho la introducción al curso. Y ahora van a ver lo que es el curso. ¿Qué quiero decir con esto? Le voy a dar un ejemplo por qué hizo el instructor esto y qué importancia tiene el perdón. Ahí podemos hablar mucho, un tema que a mí me encanta, el tema del perdón. No el perdón. Ya te, caramba, este, nunca me voy a olvidar lo que has hecho. Te perdono, pero nunca me voy a olvidar. No he perdonado. Si usted tiene, yo le llamo el concepto del saco de papa. Si usted tiene una papa grande, le encuentre, usted tiene un saco, un saco atrás, un costal, si quiere. Agarra la papa, lo pone atrás. Sigue caminando. Agarra otra papa, lo pone atrás. Sigue caminando. Encuentra una papa inmensa, de un kilo, la papa, la pone para atrás. Y encuentra un montón de papitas chiquititas. Y todas las papas las pone para atrás. En su bolso, por supuesto. ¿Qué va a pasar con usted? Primero, se va a cansar. Segundo, le va a pesar. Tercero, no va a poder avanzar. ¿Qué hay que hacer? Tirar todas las papas. El saco de papas. Las papas, es un sentido figurado. Son todas las culpas, sentimientos de cólera, las tristezas. En el momento hay que sacar todo. Y hay metodología para sacar todo. Por eso se trabaja mucho con el tema de las emociones. Bueno, en el caso del curso de coaching, por ejemplo. A veces me encuentro con situaciones. Me dicen, no sé por qué estoy triste. Usted me pregunta, pero no sé por qué. Bueno, se le hace un proceso de hipnosis a veces. O dicen, pues, tengo un sentimiento de culpa, pero no lo saco de mi ser. Otra vez, proceso de hipnosis. No digo que la hipnosis sea la receta mágica. Pero sí es un concepto, una metodología muy, muy interesante. Bien. Bueno, me he pasado 37 minutos. Vamos a pasar a la segunda parte. ¿Cómo minimizar? O perdón, la segunda parte tiene que ver con sugerencias y recomendaciones. Bueno, no sé si tienen algún tipo de preguntas. Nuevamente, soy consciente que estoy hablando muy rápido. Pero si tienen preguntas, por favor, vayan haciéndolas para ir contestando y no dejar a la gente al final. Acá nuestro amigo Juancito. Ah, por favor, si pueden compartir este, el video. Un Juan Aite pregunta o hace un comentario. Deben ser responsables de las personas disciplinadas y ordenadas. ¿Cómo sepa que funcione? La primera pregunta que te haría, Juan, es ¿la disciplina se enseña? Y ahí podemos hablar mucho porque si estuviéramos en, digamos, en una institución militar, tú me puedes decir, sí, la disciplina se enseña. ¿Y la autodisciplina se enseña? Tiene que ir mucho con el convencimiento, la disciplina, ¿no? Me convence, no me convence, me convence a la buena, me convence a la mala, ¿no? Sí, se necesita que la persona labore en actividades esenciales. Para eso hay metas, para eso hay controles, para eso hay propuestas, para eso hay, al margen de ser disciplinada o no la persona, tienes dos opciones. O te enfocas en el proceso o te enfocas en el resultado, ¿no? Si lo haces en la mañana, en la tarde, en la noche, si lo haces en madrugada, tú me haces el resultado, punto, ¿no? Un poco, no sé si te habré contestado tu comentario, Juancito Haiti, ¿no? Johnny, qué placer saber de ti. Johnny, señor de señores. Johnny Arce Gallo, señor de señores. Oscar, uf, Dios mío, ¿qué puede decir Oscar? Conozco muchos oficiales del ejército. La verdad que Oscar tiene las dos partes, como muchos, pero Oscar capaz es más evidente, ¿no? Mucha calidad profesional y mucha calidad humana, ¿no? Marco, muchas gracias por tu comentario. Bueno, ¿perdonar de recorrer sin dolor? Qué buena pregunta, José. A ver, te voy a hacer un comentario. Te voy a hacer un concepto. Perdón, te voy a hacer un ejemplo para contestar tu pregunta. ¿Perdonar de recorrer sin dolor? A ver, ¿sabes tú? Me imagino que no vamos a poder contestar, pero ¿tienes idea cómo descubrieron al señor de Zipán? El señor de Zipán, obviamente hubo una excavación, ¿no? Que el señor de Zipán sacó la mano y dijo, acá estoy, por favor, por favor, alguien que me se entierra. Obvio que no, ¿no? Muchas veces los recuerdos, y esos recuerdos nosotros los vamos enterrando con el tiempo. El tiempo no borra las heridas. Muchas veces las entierra, pero a veces el tiempo ayuda a que ese desentierro de heridas duela menos. Lo pasó en castellano. Imagínate que tú vas excavando, excavando, excavando. Hay un recuerdo que es muy desagradable para ti, y tiene muchas opciones, ¿ah? Te cuento la primera opción. Hay un recuerdo que tiene muy desagradable para ti, no sé, podemos hablar, si yo le contaba los casos que me plantea la gente en los cursos de la maestría, los diplomados son tremendos, ¿no? Desde golpes, obviamente, padres que lo único que hacían era golpear a la madre. Un caso fue extremo, una violación, inclusive, ¿no? Bueno, hablemos de algo más sencillo, ¿no? Algo más alegre, más potable, ¿no? Vamos a suponer que tienes, no sé, papá te dijo eres un tonto, qué sé yo. ¿No es cierto? Está en tu recuerdo y está bien enterrado, lo tienes bien enterrado, bien, bien enterrado, ¿no? Cuando tú comienzas a escarbar, 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 acá puede ser que haya algo que tú ya no quieres tocar. Si no te hace daño eso que está abajo, déjalo enterrado. ¿Para qué? Hay gente que dice, no, profe, yo quiero desenterrarlo. Puedes tener dos situaciones, puedes encontrar, digamos, pus, mucho dolor, mucha pena, o puedes encontrar, ok, una herida seca. Entonces, conclusión, llega un momento, si tienes tu pus, obviamente tienes que tener un psicólogo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo una señora me pidió que le haga proceso de coaching, entre las preguntas que le hice, se lo cuento rapidito para que usted lo entienda mejor. Dijo, profesor, me dijo, quiero coaching, la mujer, el sector público, nivel gerencial, y le pregunté, cuéntenme un poquito de su infancia, porque muchos de los problemas están en la infancia. Y me dijo que un día pelea a su padre sin madre y el papá siempre la llevaba al colegio, pero en ese día que peleó, el papá se fue en el auto, agarró en el auto y se mandó a morar. La mamá tenía que ir a trabajar. ¿Qué hizo el papá? Se mandó en el auto, que hizo la mamá, se va en un micro, ocho años, le dice al chofer, por favor, déjala en tal sitio, le pagó el pasaje, hijita, muy bien, siéntate. Se sentó, obviamente, en el micro, en el colectivo, el chofer cuadra más allá, dice, ay, esa chiquita que pase al fondo, pues. La mandaron al fondo, sube un tipo, durante todo el viaje le fue agarrando la pierna. Estamos hablando de una gerente, ¿no? Y mi respuesta fue, señora, tiene usted que hoy un psicólogo. Y si usted ve que no tiene respuesta o mejoría, vaya usted a un psiquiatra. Entonces, hay emociones, hay cosas que están enterradas, que ya tienen que ser, y si tú la destapas, se encuentra con, sale pus, digamos, ¿no? Y hay otras cosas que no, que de repente ya está seca la herida, entonces, perdonas, ya está, se acabó, no te duele, o te duele menos, ¿no? Y inclusive ahí podemos hablar de otro concepto que es más interesante, lo que se llama los modelos mentales, ¿no? Y podemos hablar de los modelos mentales que tienen que ver con el tema de la cultura, con el lenguaje, con las historias personales, por ejemplo, ¿no? Todo eso, y a veces las historias personales es la que más duele, ¿no? Bueno, conclusión, José, sí, se puede perdonar y recordar sin dolor. Patricia, se gestionan, ¿así? Así es mi estimada Patricia, se gestionan, no es que se controlan. Y estamos diseñados para lograr, y acá hay un punto importante que tú pones acá en tu comentario, sí, la persistencia, ¿no? Bien, entonces, vamos a la segunda parte, sugerencias y recomendaciones, cómo minimizar, vamos a ver tres conceptos, un concepto que se llama negligencia de probabilidad, otro que se llama impacto de la decisión de control, y otro que se llama qué tiene que hacer usted para rendir más. ¿Qué es negligencia de la probabilidad? Pregunto, señores. Hago una pregunta y después debole el concepto, ¿no? Bueno, por favor, si quieren seguir preguntando, vayan preguntando, ¿por qué hay gente que compra la lotería, por ejemplo? Y no digo que sea malo, por favor, la gente que me conoce, mis alumnos saben de que yo nunca digo a nadie, nunca digo a nadie que esté equivocado, solamente le pregunto, ¿estás seguro? Bajo ese concepto, pregunto, ¿por qué hay gente que cree que continuamente compra la lotería? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser? A ver, cuál es su opinión al respecto, la gente que compra la lotería, pero ¿por qué? Pues, está bien, pero ¿por qué? Miren, este criterio fue de la negligencia, de la probabilidad, fue propuesto por Cass Sunstein, un profesor de Harvard, y él dijo lo siguiente, Frente a un evento que puede ser positivo o negativo, ¿sí? Usted deja de lado las probabilidades y se focaliza solamente en el evento. Por ejemplo, ¿no? Y acá, en el caso de una persona que se compra la tinca, si usted ve al lado de probabilidades, ¿cuál es la probabilidad que te saques la tinca? Creo que esos son seis números, siete números. Entonces, divide tu numerito por los seis números y te da una probabilidad, o siquiera una otra metodología más complicada. Pero usted no se fija en la probabilidad, usted se fija en la emoción, que es la de ganar. Eso, por un lado, bueno, porque tiene usted una esperanza que ganar. Pero, ¿qué pasa con el lado malo? En el lado malo, viene lo contrario, obviamente. Por ejemplo, ¿no? Tú estás tranquilo en tu casa, de pronto te viene la televisión, que, bueno, dice un científico, y acá lo he notado, porque me parece realmente curioso. Dice un científico que el coronavirus, otro, ¿no? Lo que el gobierno no quiere que sepas. Otro. Grupo de investigadores han demostrado que. Otro. Un director del hospital dijo, el último que leí, Recomendaciones de un enfermo que antes de morir, cuando está en anagonía, escribió el siguiente mensaje. Entonces, señores, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar conmigo, con cualquier persona? Usted va a minimizar la probabilidad de ser infectado, pero va a maximizar el concepto del miedo de ser infectado. Entonces, la negligencia de probabilidad disminuye, no tome en cuenta la probabilidad, focaliza en la emoción. Si usted sigue viendo este tipo de noticias, que lo que el gobierno no quiere que sepa, ¿no es cierto? Y esto es lo último, me pareció, Dios mío, criminal. Recomendaciones de un enfermo en agonía antes que muera por el coronavirus. O sea, para que lo leas y te salten las lágrimas, como se dice en la Argentina, pura palia, ¿no? O sea, un cortavena es poco, ¿no? Se te meten un hachazo directamente en la mano, ¿no? Ni siquiera las venas, ni siquiera un cortavena, ¿no? Entonces, sugerencias, señores, eviten ese tipo de información a toda costa, ¿no? Ya se sabe, es más, mire ya, ¿qué probabilidades hay de que usted se haya infectado por el famoso coronavirus si usted se queda en su casa cumpliendo todo lo que le dicen? Que se le hagan las manos, la persona que salga, que tenga cuidado con el barbijo, con todo. Hay muy pocas probabilidades, pero usted cada día, la persona cada día tiene más miedo, más miedo, más miedo. ¿Por qué? Porque hay con una más información negativa, más información negativa, más información negativa. Sugerencia, señores. Hay un doctor, doctor por ser médico, profesor de Harvard, Mario Alonso Puig, que le va a explicar científicamente, se lo digo yo en forma más, digamos, simple. Él se va a explicar con más detalle. Cuando la persona es negativa, la parte del cerebro, el corte prefrontal, tiene menos sangre. Él lo dice de una manera muy decente por ser médico, pero de una manera no tan decente como que te embrutece las. El ser negativo, ¿no? Todo lo ves mal, todo está pésimo, nada está bueno. Es más, tú puedes encontrar jefes que son así, ¿no? Y es un problema de autoestima, en algunos casos. Es un problema de molde mental, donde su historia personal es negativa. Entonces, como se dice, le encuentra un hielo al, no heredo, pero le encuentra un hielo. Señores, entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero, evítese todo, todas esas noticias que son muy desagradables. Ya se sabe que el coronavirus tiene un pico, ya se sabe que van a haber más infectados. Pero si usted ve la probabilidad, si usted cumple todo, es poco probable que usted se infecte, ¿no? Obviamente, conservando todas las recomendaciones, ¿no? Bueno, eso entonces, primero, evite toda la información, todas noticias de natividad. Segundo.